¡Suscríbete al canal! www.sabrinapic.twitter.com barras c7pcub, Agus, Sabrina Speyman y Salem, arroba junguk, Octoguber 26, 2018 Desde que se anunció la producción, los seguidores manifestaron sus dudas y preocupaciones sobre qué giro recibiría la emblemática serie noventera, Sabrina la bruja adolescente. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de una adaptación a la serie, sino el cómic realizado por Archie Comix en el que ambos se basan. Cambia de género la primera serie era una comedia. Ahora el director, Roberto Aguirre Zacasa, le dará a los espectadores una visión más oculta. La magia negra y la brujería serán los protagonistas. También los seguidores podrán descubrir si la serie se relaciona con Riverdale, también de Netflix, por ser parte del mismo universo en la historieta. Aunque en el tráiler aparecen nuevos personajes, se conserva la pareja de Sabrina con Harvey. Los actores Kiernan Sipka y Ross Lynch, quienes dan vida a los protagonistas, dieron detalles sobre la serie. Harvey es el elemento principal de Sabrina en el mundo de los mortales. Así que representa el lado de la luz y esa parte de sí misma, explicaron. La primera temporada tiene 10 episodios, que podrás disfrutar a partir de hoy. Como era de esperarse, el estreno causó expectación a los fans. Más de una persona organizó su día para ver la primera temporada de la serie. Guión redacción está disponible Sabrina A.A.A.A. Esto no es un simulacro. Álvaro C. Arroba Calviteori. Octover 26, 2018 Esta noche me voy a pegar un ultramaratón de Sabrina. Weird. Un calabaza de Halloween. Arroba guión bajo Holden. Octover 26, 2018 2018 Las 8 y cuarto Desayunando pan de muerto y viendo The Chilling Adventures of Sabrina Pic.twitter.com Barras Fregbelg Money Arroba justlique Money Octover 26, 2018 Empezamos nuestro viernes viendo la nueva serie de Sabrina, que está 10 veces más darks aún la serie original Corazón Negro Peligroso Pop Arroba flower real guión bajo Octover 26, 2018 Chao Chao Chao